Bienvenida, bienvenido al día dieciséis. Viviendo agradecidamente. Deepak y yo te agradecemos. Que estés de regreso y en la recta final de estos veintiún días de meditación del Centro Chopra. Creando abundancia. Y experimentar la gratitud es una de las maneras más efectivas de ponernos en contacto con nuestra alma. Cuando sentimos gratitud, nuestro ego se hace a un lado. Permitiéndonos disfrutar de un mayor amor, compasión y comprensión. Hoy, junto a Deepak, meditaremos sobre la gratitud genuina. Una de las formas más poderosas de invitar más bien a nuestras vidas. Es como si le dijéramos al universo, por favor, dame más de esto. Y el universo provee en todos y cada uno de esos momentos. Dejemos a Deepak mostrarnos el camino una vez más. La gratitud es independiente de cualquier situación, circunstancia, persona o experiencia. Cuando usted se conecta con este verdadero gozo interior, se siente dichoso sin ningún motivo. Simplemente estar vivo para mirar las estrellas y apreciar el milagro de la vida, le produce a usted felicidad. Para sentirse gratitud, considera todos los hermosos hermosos que disfruta en su vida. Para sentirse agradecido, piense en todos los maravillosos dones que disfruta en su vida. Nutrirse, cultivar relaciones amorosas, los nexos que tiene con seres especiales, el milagro de un cuerpo y una mente fértil, y las comodidades materiales. Apreciar su vida de esta manera hace a un lado cualquier idea de falta o limitación y le recuerda las cosas positivas que le rodean. Usted se percata de que todo lo que experimenta es un regalo. Mientras se va adentrando en ese espacio de agradecimiento, note la calidez, el amor, la compasión y el sentido de conexión que llenan su corazón. Encuentre paz al saber que hay un plan divino que lo conduce a través de su trayectoria de evolución. Realize the seed of goodness in every situation and embrace each moment of your life as an opportunity to evolve into a more loving and thankful being. Aproveche la semilla de la bondad en toda situación y disfrute cada momento de su vida como una oportunidad para evolucionar hacia un ser más amoroso y agradecido. Piense de las muchas cosas en tu vida que aprecias. Piense de las muchas cosas en tu vida y expresar la gratitud. Piense de las muchas cosas en tu vida. Piense de las muchas cosas en tu vida. Tomar conciencia de los múltiples dones en tu vida y expresar gratitud allanará el camino para que más abundancia fluya a su vida. Agradeciendo todo lo que tiene y comprometiéndose a vivir su vida en medio de un profundo aprecio, la abundancia fluirá con certeza hacia usted. Ese es el poder atractivo del agradecimiento. Al prepararnos para la meditación de hoy, póngale atención a su corazón y considere nuestro pensamiento unificador. Hoy recordaré ser agradecido. Hoy recordaré ser agradecido. Hoy recordaré ser agradecido. Comencemos ahora. Comencemos ahora. Comencemos ahora. Comencemos ahora. Comencemos ahora. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser. Aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Manteniendo su atención en el corazón, ahora suavemente introduzca el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Yo nutro al universo y el universo me nutre a mí. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body or noises in the environment, simplemente return your attention to mentally repeating the mantra. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Om Vardhanam Namah. Om Vardhanam Namah. Por favor continúe con su meditación. Por favor continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Om Vardhanam Namah. 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 ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es momento de dejar de repetir el mantra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tome un momento para descansar, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Cuando se sienta preparada, abra lentamente los ojos. Al proseguir con su día. Lleve consiga, lleve consigo este profundo sentimiento de gratitud, recordándose a sí misma, a sí mismo. Nuestro pensamiento, nuestro pensamiento, nuestro pensamiento central de hoy. Hoy recordaré ser agradecido. Hoy recordaré ser agradecido. Namaste. No. 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 Gracias por ver el video.